Hay que admitirlo todos, y es que el trailer del capítulo 2 nos dejó boca abiertos, y es que todos creíamos que Kissy Missy sería la villana del capítulo 2, hasta que de repente... Mami no me gusta guestos. ¡Un nuevo planeta! Ha sido tan largo. No manchen, todos quedamos impactados en esta escena, y es que nadie vio venir a un personaje como este, todos estábamos convencidos de que sería Kissy Missy o el experimento 1006, pero el trailer nos ha dado más respuestas que dudas, y es que prácticamente nos han dicho cómo será el capítulo 2, jugabilidad, historia, personajes, tema, jefe de zona y más. Así que, ¿por qué no me acompañes en este video definitivo del trailer, donde hablaremos de todas esas dudas, teorías, secretos, curiosidades y más? Saldrán más videos de sus teorías, pero por mientras, hablaremos de lo que piensa el niegritón. ¡Un nuevo jugador! ¡Yo no lo haces eso! ¡No! ¡No, mami! Así que sin nada más que decir, el día de hoy te presento, la historia de Poppy Playtime capítulo 2. ¡Empecemos! Comencemos con la historia de este capítulo, y es que todo empezará después del final del primer capítulo. Las luces se habrán ido, y al encenderse, Poppy habrá desaparecido. ¿Pero por qué? Mommy ha estado a lo largo del capítulo 1 acechándonos, y justamente que se fue la luz, esta llegó a la última cámara, para poder llevarse a Poppy. Afortunadamente, esta no nos vio, pero Player no se rinde tan fácilmente, y entrará por la puerta del armario, donde lo llevará a lo más profundo de la fábrica, para poder rescatar a Poppy. Ya que Mommy utiliza esta puerta para bajar a su área, la cual está en las profundidades de la fábrica. Llegaremos a una puerta de metal, la cual solo nos pedirá la mano roja, para abrirla, pero al momento de darle al botón, llegará Mommy. Si se fijan, la escena donde se presenta, y esta donde tenemos la mano roja, es la misma. En ese momento, Mommy, con su mano, arrancará nuestra mano roja con sus manotas, y empezará una persecución, donde llegaremos a una zona de la fábrica, la cual parece abandonada, ya que está muy sucia y con mucha basura. De hecho, me atrevo a decir que la zona es uno de estos tubos gigantes, por la forma que tiene la pared. Encontraremos la mano verde, la cual su habilidad es la de agarrar energía y acumularle la mano, lo que nos permite una manera más eficiente de recargar la energía. Por esta puerta que abrimos, llegaremos a una zona del tren, la cual será el verdadero puzzle del juego. Nuestro objetivo es hacer que el reloj encaje para que el tren pueda avanzar, y este mismo tren nos ayude a llegar con la pelea final contra Mommy. Esto cobra demasiado sentido si checamos los audios eliminados del capítulo 1. Tenemos uno donde nos dice nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Qué casualidad que parecen tres niveles justamente los que vamos a hacer, ¿no? Solo escuchen. Level 1, level 2, level 3. Pero antes, ¿ves estos tres caminos? Son los tres niveles que comenté anteriormente. ¿No se te hacen muy raros? Pues, cada uno de ellos nos llevará a una zona diferente de lo más subterráneo de la fábrica. Y en cada camino tendremos que hacer un puzzle, claramente cada zona será gigantesca y diferente, y cada zona nos ayudará a mejorar el reloj o acomodar el reloj para que pueda avanzar el tren. Si nos fijamos en el trailer, podemos encontrar tres zonas que claramente podrían ser las mismas o estar cerca de las mismas. La zona de los teddy stairs y la zona del gusano se parecen en cuestión de la estética, que es más para niños, como un jardín o parque para niños. La segunda es la zona destruida de la fábrica. Estas podrían ser la zona de los agujeros y la zona donde nos columpiamos. Quedan perfecto. Y por último, la zona de las cámaras, donde lo más probable es que tengamos que hacer un patrón de colores cada cierto tiempo para resolver el puzzle. De hecho, también hay un audio ya filtrado de eso, que es este. Blue, green, orange, red, violet, yellow. Pero, eso sí, unas florecitas nos estarán cazando en la zona de las cámaras. Al momento de acabar cada una de estas zonas, que son tres, como ya habíamos comentado, el reloj volverá a la normalidad, permitiendo que nos lleve a la zona final donde pelearemos con Mommy. Y al acabar la pelea rescataremos a Poppy. Pero, ¿quién será nuestro siguiente enemigo? ¿Quién nos quería arruinar nuestros planes? Eso se lo sabremos en el capítulo 2, cuando salga. Los Teddisters. Le atiné a mi teoría. Los Teddisters son reales. Y estos tienen una aparición en el trailer en la zona de los niños. Y estos sí, son del tamaño real de Huggy Boogie. Ya que si se fijan, al momento de lanzar la mano, la cabeza está mucho más grande que la mano. A diferencia de los peluches del inicio del juego del capítulo 1, nuestra mano está más grande. Pero aquí no pasa esto. Y es que tal vez los Teddisters son los guardaespaldas de Mommy. Ya que Huggy era un guardaespaldas cuya misión era cuidar la zona más arriba de la fábrica. Y también cuidar a Poppy, pero este falló y murió. Pero a eso Mommy no le preocupa, ya que tiene muchos de estos. De hecho, en el trailer se puede observar a Kissy Missy. El Teddister amarillo mostrado en las animaciones de Ximination. Y el Huggy Boogie azul, el cual hay dos de estos. Confirmando que los Teddisters no son nada más que guardaespaldas. Al igual que Huggy y Kissy. No sé amigos, esto me decepcionó si llega a ser real. Porque Huggy me hubiera gustado que hubiera sido un jefe de zona. Y no un guardaespaldas, un personaje secundario. Un Minion de un jefe más poderoso. También se observa que saldrán Teddisters por el techo. Provocando un caos total de Teddisters en esta zona. Esta zona sí que va a ser una cosa terrorífica. ¿Qué le pasó a los demás juguetes? Si algo notamos en este trailer es que no se hace mención de ningún juguete visto en el capítulo 1. Como si nunca existieran. Pero la verdad es distinta. Y lo que pasa es que la fábrica está dividida en zonas. Y en la zona del capítulo 1 es la de venta de juguetes más modernos o los más vendidos de la compañía. Es por eso que se ven como principales en la fábrica. Ya que son los más vendidos en la fábrica o en la empresa. Y la zona del capítulo 2 es una zona más como un jardín o parque para jugar. Es por eso que vemos mucho juguete nuevo de este tipo. Como la flor, la araña, el gusano y hasta Cadby. Se le puede ver ahí, ya que como es una abeja, esta forma parte de la naturaleza. Es por eso que no están todos los juguetes. Ya que esta área es más como un jardín para niños. Y pues el área del capítulo 1 era más de ventas de juguetes. ¿Qué esperar en los siguientes capítulos? Si cada capítulo del juego hablara de una zona del juego. En el caso del capítulo 2, la naturaleza con el personaje que ya conocemos que es Cadby. Tal vez las siguientes zonas de los capítulos sean. Zona Jurásica, donde Brun será el juguete invitado en esta zona. Zona robótica o de almacén, dirigida por un boogie bot. Y fábrica de dulces, dirigida por Candy Cat. Pero esto es solo una suposición, la verdad. ¿Quién es Mommy? Mommy es un personaje que a lo largo de las pistas del capítulo 2 se nos ha ido presentando. Y se trata de un juguete el cual Poppy la conoce perfectamente. Igual y esta Mommy es la que encerró a Poppy. Porque esta tiene la manía de coleccionar juguetes. Como lo vimos con los boogie bots que se roba o los Brun. Y las Cadbys que se robó por las cámaras. Y es que Mommy será la primera en ser villana. Ya que Huggy solo fue un guardaespaldas. Solo fue un peón más. También decir que Mommy puede ser Estela. La mujer que se nos habla en un VHS del capítulo 1. Y es que todo lo que dice concuerda con las acciones de Mommy. Solo escuchen. Y es del futuro. Y mientras estaba editando el video en esta parte. Me acabo de dar cuenta que justamente la cinta VHS de Estela. La que puede ser de la Mommy. Que puede ser ella misma. Este tiene el color rosa. Muy curioso ¿no? Que la que puede ser Mommy. Que es Estela. Su VHS es color rosa. ¿Será que los VHS nos están dando pistas de los próximos enemigos? Eso me da algo que entender. Bueno, continuemos con el video. Entonces Estela. ¿Qué te hizo querer trabajar en la fábrica Playtime Corporation? Jugar con juguetes cuando era una niña era tan mágico. Podría ir directamente desde el piso de mi cuarto a cualquier parte del mundo. Fue una gran sensación. Y poder trabajar en una fábrica de juguetes en algún lugar donde pueda brindarle a los niños la misma experiencia. Es un sentimiento fantástico. Algunas veces realmente, realmente desearía volver. Digo, volver a ser una niña. Y es raro porque los adultos son como niños, pero grandes. No creo que nadie se sienta realmente como un adulto. Pero tu cuerpo envejece y envejece hasta que mueres. Los cuerpos humanos simplemente no pueden permanecer jóvenes por siempre. Aunque hay algo, como algunos árboles que pueden mantenerse vivos incluso siendo mucho más viejos que una persona. Digo, que las personas más viejas que han vivido son todavía más jóvenes que ellos. Supongo que todo el mundo es joven en relación con algo. ¿No cree? Creo que nos estamos desviando del tema. Y es que ella realmente quiere ser una niña. Y miren, el aspecto de mommy. Es como de una niña que puede ir de un lado a otro, agarrando y jugando con juguetes. ¿Será Estela esta mommy? ¿Qué pasará con Poppy? Si algo noté de Poppy y en el tráiler no lo confirman. Es que habla telepáticamente. Ya que su voz se escucha más en nuestra cabeza. Y en el tráiler parece que nos habla, pero en realidad no la tenemos. Entonces, ¿cómo nos habla? Es porque tiene la capacidad de hablar telepáticamente. Y constantemente en el capítulo 2 nos estará ayudando. Ya que en el tráiler se escucha que nos da apoyo. Tal vez quiera acabar con mommy porque esta la encerró en una vitrina. Y la tenemos que rescatar de mommy. Porque desgraciadamente se la llevó en el capítulo 2 al inicio. ¿Somos un juguete? Poppy en el tráiler nos habla como si fuéramos una especie de juguete. Ya que este nos habla como si ya nos hubiéramos conocido de mucho antes. Porque nos dice, han ocurrido cosas terribles. Esto es refiriéndose a que después de que nosotros nos fuimos de la fábrica. Hasta ahora han ocurrido cosas feas. Refiriéndose a como la fábrica cerró. O porque los juguetes están por todos lados sin que nadie los controle. Aquí viene lo interesante. Y es que nos dice que somos perfectos. Demasiado perfectos para perder. Poppy nos conoce. Y ella sabe perfectamente que somos. ¿Será que nosotros somos realmente el experimento mid-6? ¿O un experimento que salió tan perfecto? ¿Que puede resistir caídas de una gran altura? ¿Y combatir a los enemigos de la fábrica? Poppy lo sabe. Pero somos un juguete. ¿O un experimento? ¿O ambas cosas? Que decidió abandonar esa fábrica para nuestro propio bien. Pero tiene que resolver unos cabos sueltos ahí adentro. Secretos. Empecemos con los secretos del tráiler. Y es que son demasiados. Así que empecemos por el orden del tráiler. Esta escena es una clara referencia a lo sucedido en los teasers. Que se nos mostró para el lanzamiento del tráiler. Dando a entender que si se llevó a un peluche de Fugi. Y no. No era una metáfora. ¿Será que Mommy Long Legs coleccione juguetes? Aquí podemos observar el tren del capítulo 1. Con la diferencia que este tiene los colores cambiados. Pero es el mismo tren. También podemos observar unas telarañas en las cuales Mommy captura o enreda a los juguetes. Se puede ver el cuerpo de Bronn de hecho. De hecho hay varios cuerpos de Bronn. Este pasillo gigante es la misma que se nos presenta a Mommy. Porque si se fijan. La puerta es igual. Esta zona es donde Mommy observa todos nuestros movimientos. Como recordarán. En el capítulo 1. Se puede observar muchas cámaras. Hasta la de la página. Y mediante estas. Vio todos nuestros movimientos. Y en el momento que vio que estamos acercándonos a su juguete favorito. La cual es Poppy. Esta fue en friega a perseguirnos. Por eso en las cámaras se le ve. Porque nos está siguiendo. La mano verde tendrá la función de agarrar energía. Y ponerla en otros lugares. Como acumularla. Mientras que la mano azul tendrá la habilidad de agarrarse a unas barras. Para poder subir o llegar más rápido a un lugar. Y esto se usará mucho en los nuevos puzles. La combinación de las manos para resolverlo. El brazo de Mommy tiene una raya azul. Que la verdad. No sé a qué se deba eso. Pero pues ahí está. La flor tiene parecido a la de Vive sin drogas. Pero parece que esta es su contraparte. Porque anda bien sacada de onda. Anda bien fumada. Se puede observar una Cat V roja sin cabeza. Al igual que un Bron azul. Y un nuevo juguete. La caja de ahí. Dice Damage. Lo que quiere decir es estropeado. Igual hizo muñecos que salieron con algún defecto. Como la Cat V roja sin cabeza. O el Bron que no es de su color. La oruga parece un enemigo lento. Pero muy estorboso. Ya que este mismo. Igual y puede caber por los túneles de tierra. Que se nos muestran en el trailer. En esta escena se puede observar demasiados agujeros. Hasta en el techo. Y lo más probable es que este lugar. Sea la guardería de los Teddisters. O la casa de los Teddisters. Aparte de los Teddisters. Se puede observar. Otro. El cual ya está a punto de salir. Ya que su brazo está muy salido. Y es amarillo. Miren amarillito. Y no sé si este escena les recuerda. A la de las miniretas de Phoenix Afraid Sister Location. Los túneles parecen creados por algún juguete. Podría ser el gusanín. O la mommy. Confirmamos que la mano azul. Será la única capaz de columpiarse. Y agarrarse con fuerza. Para alcanzar otras distancias. En este capítulo. Si moriremos por caída. Ya que si en esta escena llegamos a caer. No creo que sobrevivamos. No sé que le ven de araña banda. Una araña tiene más patitas. Sé que hay algunas. Que solo tienen cuatro. Pero esto parece más a la hormiga de los Bachordigans. Pero bueno. Mommy lleva un vestido rosado. Ya que si ven. Parece que lleva faldita. Que es su vestidito. Y el título del capítulo es. Volar en una red. Confirmando que toda la zona subterránea. Es de ella. Y nuestro objetivo. Es salir de esa red. Por medio del tren. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Sé que acabo de hacer unas teorías. Bien fumadas. Pero recuerden que estas teorías. Siempre son las que aciertan. Como la teoría de los Teddisters. Terminó siendo cierta. Pero me gustaría que dejaran. Sus teorías en los comentarios. Ya que voy a hacer un video. Con las mejores teorías de los subs. Y ya saben. Que si llega cualquier noticia de Poppy Playtime. Yo se los traigo. Lo más pronto posible. Y gracias a todos los que estuvieron en Twitch. Rompimos récord personal. De 530 personas viéndonos. Vamos por más directos. Y videos con ustedes. Los quiero Iñez. Ah. Este viernes. Saldrá el video. Donde anunciaré los ganadores del dibujo. Y en ese mismo video. Anunciaré un nuevo concurso. Donde les podrá interesar mucho. Donde los jueces. Serán cuantas reacciones tenga su publicación. Así que atentos. El viernes. Sé. ¡Suscríbete!